Yo que fui del amor a ver el paso, yo que fui no hay néctar de mil flores Hoy siento la nostalgia de tus brazos, de aquellos tus ojazos, de aquellos tus amores Ni cadena ni lágrimas me ataron, paso y quiero la calma y el sosiego Perdona mi carnanza, te lo ruego, perdona el andariego que hoy te ofrece corazón Hay ausencias que triunfan, ni la nuestra, vivimos ahora con la paz, que en otro tiempo nos faltó Cuando yo me muera, ni luz, ni llanto, ni luto, ni nada más, hay junto a mi cruz No solo quiero paz, solo tu corazón, si recuerdas mi amor, una lágrima llévame por última vez Y en silencio dirás una plegaria, y por Dios, olvídame después No solo quiero paz, ni la nuestra, vivimos ahora con la paz, que en otro tiempo nos faltó Y cuando yo me muera, ni luz, ni llanto, ni luto, ni nada más, hay junto a mi cruz No solo quiero paz, solo tu corazón, si recuerdas mi amor, una lágrima llévame por última vez Y en silencio dirás una plegaria, y por Dios, olvídame después ¡Bravo! ¡Muchas felicidades! ¡Felicidades!